Ay, si es por esa mirada voy mil a cien El día de mañana, ay, me das tu querer Ay, si es por esa mirada voy mil a cien, mi amor El día de mañana, me das tu querer Tú nunca me has aceptado tu invitación A las playas de Riguacha, no es un intento Nada por este amor, lo que por qué estoy sintiendo es algo muy cierto Te lo digo yo, si es por esa mirada voy mil a cien El día de mañana, me das tu querer Si es por esa mirada voy mil a cien El día de mañana, me das tu querer Yo quiero dedicarle este pase a los recién casados A los recién casados A los recién casados Repítelo yo, Rolando, repítelo ¡Ey! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Voy a llamarte al chico, me vas a oír a esos ojos indios Les voy a decir, que es la época de un esqueleto Aunque tú piensas que tú piensas que tú piensas que yo creas lo contrario ¡Sí, señor! De las rabias lastimadas, de las rabias lastimadas De las rabias lastimadas, de las rabias lastimadas De las rabias lastimadas, de las rabias lastimadas Los mensajitos, pero yo sé que algo de mí te ha gustado Si es por esa mirada, voy mil a cien Que el día de mañana, me das tu querer Si es por esa mirada, voy mil a cien Que el día de mañana, vaya Y hoy en día, en el matrimonio de mis compadres José Luis Julián y su señora Hemos venido de verdad con mucho cariño Y con mucho gusto a compraserlos a todos De verdad que sí ¡Vamos a recordar al puente! ¡Al puente! ¡Al puente! ¡Al puente! ¡Al puente! ¡Choroy! ¡Al chau! ¡Al chau! ¡Al puente! ¡Al puente! ¡Al puente! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye!